El gobierno de Nicaragua suscribirá un préstamo de 19.85 millones de dólares con Rusia para la compra de buses, el cual estará a cargo el Instituto Regulador de Transporte de Managua. El concejal Marvin Martínez valora de positivo, ya que de una u otra manera la población hacía esas demandas. Nosotros creemos que esto es positivo, ya que de una manera u otra la población hace estos tipos de demanda de adquisición de vehículos, de adquisición de buses, pero no basta con la cantidad de buses que se pida, no basta, sino que es necesaria una calidad de buses diferente, es necesaria la calidad del servicio que se le está dando a la población. Es positivo de que hayan más buses, pero como te digo, con esos agregados, las cooperativas deben de enfocarse. Además de eso, recordemos que estamos viviendo una pandemia y por lo tanto las cooperativas y estos buses deben de adquirir esas medidas de higiene y seguridad para brindarles a la población un mejor confort y sobre todo salud en el transcurso de su trayectoria, ya sea donde se dirigen, ya sea trabajo, ya sea universidad, donde utilicen pues ese medio de transporte que les va a servir de mucho en estos momentos tan difíciles que vivimos. Mientras más buses hayan de calidad y que la población haga buen uso de ellos, yo creo que es muy positivo y creemos que viene a ayudar a la población. Martínez recomienda que se debe de capacitar al personal que conduce las unidades de buses para que lleven la cantidad de personas indicadas. La capacitación al personal que utilice estos buses para dar las orientaciones, montar a la cantidad de personas indicadas que dice la capacidad del bus y obviamente eso va a contribuir a que estos buses duren más, si son buses de calidad la población va a tener mejor confort y obviamente en tiempos de pandemia mientras más buses haya, mayor cantidad de pobladores usen los buses, será importante de que circulen más buses para que la aglomeración sea menos. Noticias 12, Darlene Tellez.